...el terreno, los Tigres de Aragua en esta zona descobraron y los platos rotos los pagó Pastora de los Llanos. Soberbio estuvo el conjunto de los navegantes del Magallanes que lograron la diferencia de seis carreras a cuatro con un cuadrangular de Derek Nicholson, un barbarazo, para dejar en el terreno al conjunto lechero. Vamos a acciones del partido del primer capítulo. Ronald Acuña estaba consumiendo turno con hombres en las esquinas. Y aquí venía este batazo por el centro. Y llegaba la primera carrera de los navegantes del Magallanes. Aquí está el Tapón Hernández dando este elevado de sacrificio impulsando la segunda carrera de la tropa caraboveña. Todo esto sucedía en el mismo primer episodio. Y ya en el segundo vamos a ver la acción con este batazo que se iba por la derecha. Aprovechaban de correr a toda velocidad Clemente Álvarez que se encontraba en la tercera. Pisaba el plato también Andy Chávez que venía desde la intermedia. Y ya ganaban los navegantes del Magallanes cuatro carreras por cero. Habría la reacción de Pastora de los Llanos con hombres en las esquinas. Alex Cabrera daba esta línea a la derecha. Y vendría la primera de Pastora de los Llanos a los pies de Jackson Melian. Se ponía en las cosas cuatro carreras a una. Posteriormente este hit entre primera y segunda. Anota Escútero con el batazo de Ramón Hernández. Se ponía en las cosas cuatro carreras por dos. Y con hombres en segunda y primera. Se encontraba Cabrera en segunda. Llegaba el batazo de Jordi Torrealba. Era el tercer inatrapable de manera consecutiva. Y el juego se ponía cuatro carreras por tres. Y se le seguían complicando las cosas a los navegantes del Magallanes. El lanzador miró a primera. El envío que no logra retener el anteza lista. Y se viene a toda velocidad Torrealba. Para anotar la carrera del empate. Así van a llegar a este noveno episodio. Se encontraba en segunda Rivas. Lanzaba De La Rosa. Y vean Derek Nicholson. Soberbio batazo cuadrangular de Derek Nicholson. Para dejar en el terreno a Pastora de los Llanos. Llanó navegantes del Magallanes. Seis carreras por cuatro. Y siguen soñando. Siguen en la lucha. Frente a los tiburones de la Guaira. Y ante Pastora de los Llanos. Por lo que sería con tiburones de la Guaira. En la clasificación de la división oriental. Buscando ese segundo puesto. Que parece difícil bajar a Caribe y Oriente. Contra Pastora de los Llanos. Es importante el triunfo. Porque Pastora de los Llanos. Estaba liderando hasta hoy. El puesto del comodín.